la vejiga es un órgano en forma de globo ubicado en la parte inferior del abdomen en la pelvis y se sostiene mediante ligamentos unidos a los huesos pélvicos y a otros órganos en la vejiga se acumula en la orina procedente de los riñones para luego ser eliminada del organismo en el siguiente la siguiente nota de autor en casa vamos a responder las preguntas más frecuentes sobre el cáncer de vejiga factores de riesgo y su tratamiento gracias por la invitación como siempre para para mí es un gusto poder tratar de aportar algo en la educación de energía en cuanto a la pregunta cuáles son los primeros síntomas de un cáncer de vejiga tenemos el más importante de todos que es sangramiento sangre en la orina sangre en la orina que tiene ciertas características que nosotros tratamos de distinguir donde durante la adicción mientras estás orinando aparece el sangramiento puede haber sangramiento en toda la orina que sea pareja o tenida con sangre en forma pareja puede ser que la orina cuando comienzas a orinar se tiñe de sangre después tiende a tiende a aclararse y existe también que el sangramiento de forma más importante se manifiesta al terminar la amicción en el caso de la de la vejiga podemos tener dos alternativas una que es la más típica que nos orienta claramente hacia hacia el origen del sangramiento que está en la vejiga que es que la orina puede salir un poco teñida al comienzo pero el refuerzo donde es más intenso el sangramiento es al terminar y esto es claramente por el hecho de que al terminar de orinar hablando en chileno se estruja la vejiga ya y entonces siendo el origen de ahí no es cierto me muestra una mayor intensidad de sangramiento el segundo que es menos frecuente pero que aparece es cuando existen infecciones urinarias a repetición el hecho de de tener infecciones urinarias bajas de la vejiga no es cierto sintitis bacteriana ya también nos hace sospechar la posibilidad de que exista no es cierto un factor que está favoreciendo esas infecciones y que puede ser la presencia de un tumor dentro de la vejiga el diagnóstico de un cáncer de vejiga una vez que uno lo sospecha tenemos primero una sospecha casi diagnóstica cuando en una imagen que puede ser una ecotomografía que es altamente efectiva en este tipo de lesiones como puede ser un escáner como puede ser una resonancia magnética ya son los elementos que nos permiten ya ir hacia el diagnóstico ahora el diagnóstico de certeza se realiza vía una endoscopía vale decir introducir un instrumento que nos permite revisar la vejiga por dentro un procedimiento súper amigable poco poco invasor ya con anestesia local mediante un gel se centramos con un instrumento que vemos en cámara en las paredes de la vejiga y el diagnóstico de certeza lo tiene el tomar una muestra de la lesión una biopsia no es cierto que al examen microscópico nos demuestra al 100% la presencia de cáncer vesical en relación a ver diferencias de incidencia de cáncer vesical aparentemente más en hombres que en mujeres se relaciona con un hecho que se nos plantea ahora la derechamente es la relación entre cáncer de vejiga y el hábito de fumar el fumar produce una serie de elementos que son cáncerígenos ya que se eliminan por la orina y esta irritación permanente con estos agentes permite no cierto o favorece la aparición de estos tumores mientras el hábito de fumar fue mucho más presente en los hombres que en las mujeres había una diferencia significativa en la incidencia de estos tumores mucho más en el hombre que fumaba más que en la mujer pero ya en los últimos últimos años yo diría décadas ya la mujer el hábito de fumar se ha hecho mucho más frecuente y tenemos que la incidencia en nuestra práctica diaria de tumores vesicales es prácticamente similar tanto en hombres como en mujeres en los cuales aparece el antecedente haber sido un fumador importante básicamente tenemos en la presentación del tumor en vejiga dos formas que son dependientes de la agresividad del tumor tenemos tumores que llamamos papilares que son unos verdaderos honguitos que salen de la pared de la vejiga hacia el interior hacia la cavidad y estos tumores papilares tienen la gracia entre comillas de que la raíz por llamarlo así igual que los hongos son raíces muy muy poco profundas son realmente tumores superficiales de las primeras capas de la pared de la vejiga cuando tenemos ese tipo de tumor que afortunadamente es de los más frecuentes y descubierto a tiempo basta con un procedimiento endoscópico entramos por la misma vía que entramos a hacer el diagnóstico esta vez con una anestesia ya que nos permita tolerar bien el procedimiento y resecamos por vía endoscópica con un instrumento que va cortando con energía eléctrica va cortando la lesión ya y y tomamos una muestra independiente de lo que es el tallo de este hongo que llamamos de la lesión patical para ver en en una sección separada el análisis del tumor mismo y el análisis de la de la base del que da la profundidad de la lesión para tener la certeza en el examen microscópico de que hemos erradicado absolutamente toda la lesión y que el último corte se hizo en tejido sano que salió todo pero existe otro tumor otra variedad de presentación del tumor en vejiga que es más agresivo que ya no crece con esta forma típica de honguito de como una verdadera coliflor con un tallo chiquitito con un tallo fino tallo delgado ya tenemos otra otra variedad que es altamente agresiva que no desarrolla esta forma sino que ya es un tejido más más plano no es tipo arborizante no tiene ramita no sino que es como como un verdadero loco como loco que es un tejido sólido y que es altamente invasivo y penetra con mucha más frecuencia en las capas más profundas de la de la vejiga y con mayor capacidad del momento en que penetra en la pared de la vejiga llega a los vasos sanguíneos que van en la pared de la vejiga y tejido linfático permite en forma mucho más frecuente que viajen células ya tumorales a diferentes distancias lo que llamamos metástasis que es la siembra a distancia de la de la del tumor original que está en vejiga en estos tumores que que hablamos que son más más agresivos que penetran en forma profunda en la pared de la vejiga y que tienen más tendencia a siembra a distancia obviamente el primer paso es la cirugía y depende de la extensión del tumor y de la profundidad del tumor de la posibilidad de que en otros sectores de la vejiga con estas biopsias que hacemos hayan sitios que ya estén caminando hacia el desarrollo de un tumor anexo al original obviamente lo primero es extirparla y hay cada vez una citectomía parcial para decir la resección de la del tumor y con un margen alrededor para cortar en tejido en tejido sano como la necesidad muchas veces de la citectomía radical que es sacar la vejiga por completo ya y que la afortunadamente hemos desarrollado técnica que fabricamos una nueva vejiga base a intestino cierto fabricamos una nueva vejiga que se que se implanta para reemplazar la vejiga que hemos tenido que extirpar en forma extensa completa digamos cuando es un tumor más avanzado y que compromete diferentes partes de la misma vejiga en el cáncer vesical superficial el pronóstico es altamente positivo y favorable para el paciente en la medida de que nosotros hemos resecado esta lesión papilar ya de que que tiene base base angustita de que no penetra las capas profundas y que en caso necesario con un seguimiento que debe ser el primer año cada tres meses el segundo cada cuatro y así un control hasta los 10 años ya el pronóstico es altamente favorable en la medida de que recurrimos al psg no cierto en caso de que haya alguna residiva ya y que se mantenga en forma estricta el control para evitar o detectar muy frecuentemente cualquier cualquier nuevo brote que esté apareciendo es altamente altamente curativo el tratamiento en relación al al cáncer filtrante ya el pronóstico si bien ha mejorado enormemente baja la expectativa de sobrevida y el hecho de agregar a tiempo la quimioterapia lo ha hecho más más favorable pero claramente ese tipo de tumor se diferencia en la expectativa de mejorarse se diferencia enormemente del buen pronóstico que tiene la lesión papilar bueno con esto espero que en forma muy muy sucinta muy muy resumida haya quedado claro para nuestra gente claudio y insistir en algo que es fundamental que no hay mejor remedio que la prevención y en ese sentido en el momento en que está claramente establecida la relación con el hábito del tabaco cierto el llamado a nuestra gente a tener claro el que el tabaco produce que todos piensan que a nivel pulmonar el riesgo quiero que quede claro que hay un riesgo altísimo en la urinaria y básicamente en el cáncer vesical con esto nos despedimos un gusto en estar contigo la principal causa conocida del cáncer de vejiga es el tabaco y se calcula que en torno al 50% de todos los casos diagnosticados son provocados por esta sustancia no sólo afecta a nuestra vida respiratoria a través del humo los cigarros contienen más de 60 productos cancerígenos que son absorbidos por organismos y eliminados por la orina afectando en gran medida a las células de la pared de nuestra vía urinaria de doctor en casa hacemos énfasis en lo dañino que es el tabaco para su salud y le pedimos a los fumadores que lo eliminen de sus hábitos esperamos que estos consejos sean de utilidad para usted y por supuesto para todos sus seres queridos hacemos una pausa y estamos de nuevo junto a ustedes un saludo un saludo